Soy conductora en una empresa de transporte de pasajeros y mi labor es manejar. Me gusta estar en contacto con la gente, me apasiona manejar y lo disfruto muchísimo. Yo aprendí a manejar de muy chica, a los 14 años. Mi padre era conductor y después mis hermanos fueron conductores también. Es de ahí que me empezó a gustar el tema de los colectivos y eso lo fui aprendiendo. Y cuando yo ingresé al trabajo ahora de conductora, no me costó para nada porque ya lo tenía bien incorporado. Mi hora de presentación es 6.13, pero yo siempre estoy 5.50, 5.40. Me gusta llegar a la unidad, chequear, que esté todo en condiciones. Porque de hecho tenemos una hoja donde nosotros un check link donde tenemos que asentar todo si hay algún desperfecto en el coche. Y si vamos a hablar de un servicio normal de tres vueltas y tengo más o menos tres horas cada vuelta. Es un trabajo para mí como cualquier otro. Yo estoy sincera, yo desde el minuto uno que estuve aquí en esta empresa, yo jamás tuve problema con ninguno de los compañeros. Fíjate que son el 99,9 hombres. Y con las chicas también tenemos un vínculo muy bueno, que me encantaría que se sumen más mujeres. Porque nosotros somos un grupito de seis acá y bien, bien. Yo a las chicas les enseñé cuando ellas empezaron. Me las mandaron a mí como instructora para explicarles lo primero para hacer el reconocimiento del niño, que es lo que se hace al comienzo. Y después para sacarlas a la calle para enseñarles lo que era la condición. A mí lo que me gustaría decirle a las mujeres es que se anoten, que se atrevan, que es un trabajo muy lindo. Que hagan valer sus derechos también. Porque por algo se peleó todo esto. Entonces sería bueno que seamos muchas más.